DJ Andri Éxitos de tres talentos siguen sonando para usted Por eso vuelvo a cantarles y a mencionarles señores Uno de los tres talentos de gran fama y de res El conjunto primavera, la admiración de nosotros El Chihuahua lo respetan, respaldados por sí mismos Ahora me toca decirles de los realeros del norte Que por su estilo bonito y también original Música Y hablando de Polurías y su máquina norteña Demostrando su talento cada vez que se presenta Música Pescadores del río Conchos le siguen diciendo a usted Les saludarán con respeto a este tri internacional Música Me sigo acordando de ti Aunque lejos me fui para olvidarte Ahí te escribo a ver cómo te encuentras Y saber si eres feliz con él No me he vuelto a enamorar por estos rumbos No he encontrado algo igual que se parezca Tengo miedo de amar como te amaba Y para qué si aún no te olvidarás Si supieras cuántas cosas me atormentan Me recuerdo si no estás junto a mí No sirvió lo lejos que me fuera Donde quiera tu recuerdo Donde quiera tu recuerdo llevo en mí Te despido sin decirte para siempre Si contestas calmarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño Sin querer recompensa ni esperanza Música Si supieras cuántas cosas me atormentan Nada es bueno si no estás junto a mí No sirvió lo lejos que me fuera Donde quiera tu recuerdo Donde quiera tu recuerdo llevo en mí Me despido sin decirte para siempre Si contestas calmarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño Sin querer recompensa ni esperanza Música 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 Cuando tú te entregaste a mí Qué bonito Música Cuando yo a ti mi vida te di Qué bonito Música Cuando aquel grande amor que sentimos los dos Qué bonito Música 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 ¿Quién pensaba en dolor? ¿Quién pensaba en traición? Música Música Si todo era bonito Música Música Tú te fuiste de mí Tú te fuiste de mí Y más tarde aprendí Que de ti necesito Música Música Que critiquen de mí Porque lloro por ti Pero siento bonito Música Música Cuando aquel grande amor que sentimos los dos Música Música Y un saludo primo Al petino y el alacral Música 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 Cuando aquel grande amor que sentimos los dos Música 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 ¿Qué le buscas si ya no me quieres? Música Que te ganas con verme llorando Música 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 Sabes bien que mi vida es tu vida Música Que la tienes rendida en tus brazos Música Y que dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Música Música No te vayas mi amor te lo ruego Música Música Que te quiero y él lo sabe Dios Música Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte no llene a los dos Música Música Preferible estar seis pies abajo Música De saber que me estás engañando Música 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 Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Música 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 No te vayas mi amor te lo ruego Música Música Que te quiero y él lo sabe Dios Música Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte no llene a los dos Música 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 La puerta al despertar estaba abierta La luz en el balcón aun prendida La ropa en el ropero ya no estaba Sentía en aquel momento que mi mundo terminaba Música Música Busque por todas partes como loco A ver si en una calle te encontraba Música Buscaba entre la gente y en las casas Preguntaba si había visto a la reina de mi vida Música Música Que fue lo que paso quiero saberlo En donde estuve mal para remediarlo En mi alma no hay valor sin tu presencia Dime donde estuve mal para arreglarlo Música Música Mi mundo sin tu amor no tiene rumbo Música Perdida entre una selva esta mi vida Música Me encuentro en un camino sin salida Música Hay ratos que no se si voy para abajo o voy para arriba Música Música Que fue lo que paso quiero saberlo Música 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 Los polvos de estos caminos Música Música De estos caminos que anduve Música Música Me traen recuerdos queridos Música Música De unos amores que tuve Música Música Cuando me vaya te advierto Música Que te has de quedar llorando Música Porque mi amor fue muy cierto Música Música Y el otro te esta engañando Música Ya vine en mi alma Ya estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Pero anda inquirata Me fuiste infiel Me traicionaste mala mujer Música Música Hoy que regreso por el día Música Me ha traicionado el destino Música Solo en el alma me queda Música Música Los polvos de estos caminos Música Ya vine en mi alma Ya estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Pero anda inquirata Me fuiste infiel Me traicionaste mala mujer Música 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 Agradezco el tiempo que me diste Música No te guardo rencor porque te vas Música Donde quiera que estés Mi pensamiento Va a seguirte la huella Lo verás Música Música Como a nadie te quiero Bien lo sabes Música Y no voy a frenar es tu libertad Música Música El amor es igual como las aves Si no tienen el nito Volará Música No te quedes a darme tu lastima Música Y no quiero tu consideración Música Música Porque sé que rompieron mis amarras Música Otro cuerpo, otra boca, otra pasión Música Música Tú no te quedes a darme tu lastima Música Música Y no quiero el amor por compasión Música Simplemente el cuerpo no me agrada Música Si dejase volar mi corazón Música 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 Aniquilaste a toda mi esperanza Música Oscureció mi mundo con tu adiós Música Tú ya sembraste en mi la desconfianza Por no mas pensar en el amor Música 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 No te quedes a darme tu lastima Música Música Y no quiero tu consideración Música Porque sé que rompieron mis amarras Música Otro cuerpo, otra boca, otra pasión Música 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 No te quedes a darme tu lastima Música Música Y no quiero el amor por compasión Música Si te mete el cuerpo no me agrada Música Música Si dejaste volar mi corazón Música Música Si lo quieres detener No me voy a oponer Música 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 Ahora vete Música 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 Si lo quieres, si lo quieres Esa es tu decisión Si las cosas del amor Siempre hay una explicación Que te olvides, puede ser No lo sé con precisión Si me vuelvo a enamorar Hasta entonces lo sabré Ahora vete y déjame Porque quiero saber Cómo se vive sin ti Quizá mañana al despertarme Me doy cuenta Porque no estás aquí Y me aceptes como lo que soy Solo un perdedor Música Es imposible Vivir contigo Por lo que veo No me tienes voluntad Música Pues ahora es tiempo De separarnos Porque cariño Para ti no tengo Yo Tal vez otro hombre Te ofrece mucho Te ha prometido Todito el cielo azul Música Yo también tengo Nuevos amores Y si se puede Mejor es que hasta tú Tú bien sabías Que yo era pobre Que yo era pobre La triste cuna Fue donde yo nací Música Tengo a mis padres Para decirles Que fuiste ingrata Y que no me quisiste Tal vez otro hombre Te habló de amores Cuando estuvieron Platicando en el parián Música Pues ahora es tiempo De separarnos Porque esos tiempos Para ti no vuelven ya Nací en un pueblo lejano Que existe allí entre la sierra Música Nací en mi casa de adobe Viví niñez sin malicia Pero según fui creciendo Música Solo sentí a mi tristeza Música Fui conociendo las penas Que sientes Que sientes Cuando eres pobre Música Todos te ven con desprecio Los que se sienten mejores Y te acomplejas Y sufres Música Solo encuentras decepciones Música Música Un día pa' colmo de males Mi novia perdí por pobre Música Y me ausenté de mi pueblo Donde viví decepciones Y viene a mí ese recuerdo Música Quizá ya nunca lo borré Música Volví a revivir la herida Recordando aquel pasado Música Pues llego lleno en la herida Que nunca se me ha sanado Pero ya no hay cruel dolor Música Como aquel tiempo pasado Música Música Y un día pa' colmo de males Mi novia perdí por pobre Música Y me ausenté de mi pueblo Donde viví decepciones Y viene a mí ese recuerdo Música Música Quizá ya nunca lo borré Música Música Volví a revivir la herida Recordando aquel pasado Música Pues llego lleno en la herida Que nunca se me ha sanado Pero ya no hay cruel dolor Música 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 Sabes vida mía porque lloro Porque te quiero Porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste Porque tú fuiste mi primer amor Música Paso las horas Paso los días Paso los años Yo fui en las horas Y a ti también a tus desengaños Música Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Música Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Música Vida encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa Me hace soñar Música Paso las horas Paso los días Paso los años Sufriendo sola Y a ti también a tus desengaños Música Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Música Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me hace soñar Música Música Paso las horas Paso los días Paso los años Sufriendo a solas Y a ti también a tus desengaños Música Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Música 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 Que es los ojos Música Son tan bonitos Tan cariñosos Y es sincero Música 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 Yo ya quisiera Música Música Que fuera mía Para estrellarla Entre mis brazos Y acariciarla Música 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 Que esos ojos Ya tienen dueño Me han cautivado Me han echizado Con su destello Música Música Cuando me miran Esos ojitos Yo no quisiera Que se marcharan Que se quedaran Otro ratito Ay, chula, 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 mija Que es un acuerdo Tampoco es menos lucirme a deslumbrado Yo ya quisiera Que fuera mío Para estrecharla entre mis brazos y acariciarlo Porque esos ojos ya tienen dueño Me han hechizado, me han cautivado con su destello Cuando me miran esos ojitos Yo no quisiera que se marcharan, que se quedaran otro ratito ¿Quién de tu vuelo? Triste gaviota Que así mis penas volando van Aunque en el vuelo Dejes tus plumas De las espumas De las espumas De las espumas Y si algún día te sientes sola Entre las furias de un vendaval Vuelve gaviota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Regres allá Regres allá En otros mares, y estos cantares no escuches ya Es porque el viento, hasta mis ojos Y si algún día te sientes sola, entre las furias de un vendaval Vuelve gaviotas, vuelve a tu ruido Vuelve conmigo, regresa yo Con permiso vengo de Chihuahua Con todo respeto les vengo a cantar De mi tierra el saludo norteño al quitarme el sombrero Les vengo a dejar Es Chihuahua el estado más grande Y así de grandote es el corazón De su gente que siempre respeta Pero también grita cuando hay la razón De su tierra paisaje del sueño De su gente empeño para ser mejor No te engaño, conoce mi tierra Su gente sincera es gente de honor De Parral, Santa Eulalia, La Perla La Ica, Las Barrancas y de tantas más Minerales 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 que el mundo le han dado Chihuahua ha aportado Riqueza igual Catedral con sus torres al cielo Su amor el consuelo Diré yo pedir Música La quien sufra realice su anhelo Y a mi Dios del cielo no me haga sufrir Música En sus fiestas las de Santa Rita Patrona bonita Patrona bonita Reina del lugar Yo quisiera brindar por Chihuahua El sotón de Coyame Mi selva a pagar Música Música Maravilla en su sierra entrincada Está la cascada De hermoso Matiz Música Pasa hacia allí Serviste Rizueña Y su agua la estrella De azul y de gris Música Selecciona la ruta que quieras Si es para la sierra o el valle mejor Música Tres fronteras Te ofrecen sinceras Juárez y palomas Y la tierra de Dios Música Me despido Vine de Chihuahua Hoy para Ojilaga Mi tierra natal Música Su calor yo lo llevo en el alma Mi alma mexicana Que llora el cantor Música 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 Sigue siendo una reina en mi alma, sigue siendo la misma de ayer Es inútil tratar de olvidarte, ese malo ya lo intenté ayer A día y noche te traigo en la sangre, como parte de mi corazón Yo no puedo vivir sin tus besos, yo no puedo vivir sin tu amor Música Yo quisiera a mi lado tenerte, para no separarnos jamás Y vivir un mundo de ilusiones, y a nuestro amor darle prioridad Música Música A día y noche te traigo en la sangre, como parte de mi corazón Yo no puedo vivir sin tus besos, yo no puedo vivir sin tu amor Música Yo quisiera a mi lado tenerte, para no separarnos jamás Y vivir un mundo de ilusiones, y a nuestro amor darle prioridad Música 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 Música